Exacto, y muchísimas gracias ahí a la hermana Tita que ya mandó 463 quetzales, en lo cual se dieron 100 a Lilian para su cumpleaños, entonces quedaron 363 quetzales, yo, bueno quizá los 63 quetzales se quedaron ahí en el carro porque yo no voy a usar este aquel, pero aquí lo vamos a poner, está en el carro, pero aquí tenemos 300 quetzales, los 63 se quedaron abaltados, entonces aquí lo voy a hacer entrega de la hermana Tita, 100, 200, 300 y 63, ¿y eso para qué? Ella dijo que era una aportación para la casa, bueno aquí voy a ver porque me dijo para ti, algo así me dijo para ti, pero vamos a decir que es para la casa, ya que pues necesita mucho, Sí, mucho, mucho Y ella fue la que le mandó para el regalito de Lilian, para su regalito de Lilian, los 100 quetzales, y pues igual muchas gracias hermana Tita, verdad, bendiciones para usted y gracias por que usted tiene un enorme corazón, dijo ahí, lleno de bondad y muchísimas gracias, bendiciones de verdad siempre Porque Lilian estuvo muy contenta, feliz, yo no pude ir porque fui a la iglesia, hubo enseñanza ese día que estaban las hermanas, y Lilian me dijo, doña Eva, ahí viene a mi cumpleaños, pero fui al culto, pero bien me mandó pastel y me mandó comida, pollito, que hicieron Sí es cierto, sí, 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 vio ahí bien alegres, dijo con sus abuelos, su mamá también que estuvo presente, ¿verdad? Sí, estuvo presente, sí, sí, y pues Lilian la pasó muy bien Así es, y pues yo cada, como dijimos ahí, verdad, quedamos en el canal de Pablo, de cada pago yo voy a aportar para la casa de mi mamá, ya que pues ese es mi anhelo, por eso le echamos ganas, andamos ahí para arriba y para abajo, como decimos, a veces entramos tarde, a veces temprano. Lo importante es que mi mamá reciba su gasto y para su casa, me, ah, también digamos que ahí, verdad, quizá muchas personas van a decir sí, pero eso es lo otro, lo que pasa que yo, también cargar un grupo no es solo de vámonos, sino que tengo que darles su comida, yo les comparto su comida y a veces cocinamos aquí mamá, a veces cuando salimos allá. Y eso es parte del trabajo, de responsabilidades de alguien que encarga su grupo. Bueno. Cierto. Vamos a seguir limpiando. Oye, que tal vez que si no me van a pegar otra vez en la cabeza. Me van a acabar, no hay que andar a la mesa, es legal, no. Y vamos a chilear. Ya se imagina, aquí mamá, torteando, cocinando. Y no sé lo que las tortillas todavía son bien ricas, ricas. No solo que las tortillas, de veras que a mí me gustan las tortillas hechas a manga. Y mi mamá las... Yo soy un amigo. Dios. ¿Usted la quiere a esta persona? Gracias a Tere, a Tere y su esposo Rafa y su hijo Edgar, que ahora le miramos, miramos con diferentes ojos la casa. No porque bien nos dicen. Es que era, como decimos, como decimos, era, estábamos en un herredo, decimos acá, ¿verdad? Confundidos. Confundidos, pero gracias a Dios, miren. Ya se le dé un... Digamos, algo... Si se va... ¿Cómo va ya? Dijo Pablo que haga el... ¿Qué pasa si se va a hacer? Sí, al lunes, dijo. Empieza, entonces ya. Esto ya va a cerrar. No lo va a cerrar. Y nosotros nos ponemos hermanos a la obra, ¿sí? ¿Qué pasa si no va a cerrar? ¿Qué pasa si no va a cerrar? ¿Y qué pasa si no se va a cerrar? Pues no todo, porque como ahí, falta enterrar. Ajá, pero... Ajá, pero está como que está un poco por bajo. Está leco. Ajá, tiene que... Una hoguera. Ay, sí, sí. Ahí metieron los perros del bloque. Bueno, entonces aquí se quiere. ¿Qué se quiere? ¿Le dejaron echar tierra? Sí. ¿Pero que no se va a abrir para... No. No, bueno. Yo digo, bueno. ¿Qué tal si se pone por ahí, a modo que no leemos la espalda? Aquí. Sí. Yo voy a ir a ir a su mamá, a ver que se mueve aquí. Oye, ya no. No me pese agua. La otra va a cerrar. Porque ahí ya viene el campo. Sí, miren. Qué chulo, va quedando, va. Sí. Lo vemos aquí, las zapatillas son todas, ¿ya ven? Sí. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Aquí no haces tan trabajo. Y lo bueno es que la carreta aguanta. Cuatro por cuatro. Hasta bien nacido ya. Bien nacido ahí. ¿Cómo le llaman es? Niño dormido. Niño dormido. Niño dormido. ¿Cuál es? Un salto que te voy a mucho apachurrar. ¿Cuál? Ah. Un salto, un salto. Salito. No. ¿Taliano? Hasta, vio la botita. ¿Qué? 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 Sí, voy a jalar tierra más. Hay que la tierra más. La mierda, como es tierra, miren, deja con hoja por otro. Sí, voy a jalar tierra, miren, deja con hoja por otro. Y, después, nos vamos a este cuarto que está por acá, que este también sí. Este tiene bastante. Sí, está bastante. Y parejo, miren. Aquí es donde van a dormir mis papás y van a amanecer dichosos. Porque después de tantos años de dormir así como dormían antes, por fin van a estar en un lugar bonito. Y, gracias a las personas que dieron cada centavo para este proyecto. Y, gracias a Tere, a Rafa y a Edgar, esto, su cocina y el cuarto de Misha, será posible. Y, también, pues, dijeron que me van a apoyar para hacerme mi cuarto en el otro lado. Entonces, yo estoy contento y me da alegría poder saber que mis papás van a tener más espacio. ¿Qué más? Mejor pongo la carreta. ¿Más espacio? No. Más espacio. Solo lo voy a amontonar por acá. Sí, no, ya te puedo. Sí, no, ya te puedo. Miren. Bueno, lo que pasa es que cuando uno va caminando aquí se las timpa. Pero, ¿cómo van a echar las que raspar? Desde aquí se tiene que raspar al nivel de este. De este. Al nivel ahí. Aquí se va a tener que raspar también. ¿Por eso? Pues, si, al final se tiene que quitar esto. Ajá. Este se va. Tiene que ver. Al final se tiene que raspar. ¿Bien? Este es el piso. ¿Sí? Se va a tener que raspar. Y ese es el piso también. Ya tienen como un hueco. Ah, yo lo voy a hacer. Sí, se me da que se va a tener que raspar. Ajá. Vamos a ver. Yo después, si queda así, el piso va a tener que raspar. Vamos a ver. Entonces ya echando la tierrita blanca, se hace como una fina capa para que podamos caminar por acá. y después se va a emparejar bien se va a emparejar bien ya cuando ya quedamos bueno llegó el momento de estar en el piso ¿y esto cuándo lo voy a tirar? aquí en el ya está lleno eso si decía yo para echarle sal queso ¿me vas a tratar? si esta tiene que ser así oiga se esto está duro bueno tal vez esa piedra la estén enterrando si creo que está en el piso como dije que se tiene que bloquear todo es necesitar pero el punto es de que es peligroso si vino yo dijo pino entonces hay esos hielos de campioso ya vengo se quedaron enterrado va es que ajá ahí hay bastante todos los los bloques se quedó aquí adentro ajá y como que le botaron tierra entonces y entonces encima me echaron la tierra ajá bueno espero no se pierdan los videos porque nos están apoyando en mucho y ya que necesitamos hacer grandes trabajos acá y con ver nuestros videos sus likes tienen mucho poder para para que nuestros videos pues sean que llegue a un público más grande entonces nos vemos en el siguiente video y se cuidan todos adiós hasta la próxima